Bueno, señoras, llegamos a la etapa final, a la etapa final de lo que es la contienda en el PLD para la consulta. La consulta que va a determinar cuál sería el dirigente del PLD que va a quedar como favorito para ser candidato presidencial. Esa consulta se haría el próximo domingo. ¿Y quiénes serán los que se van a beneficiar de esa consulta? Señores, hay un pleito casado entre Margarita Cedeño y Abel Martínez. Las encuestas que se han hecho en los últimos tiempos indican que cualquiera de estos dos podría tener la mayoría en esa consulta. Margarita Cedeño es la gran preferida de la mayoría de los altos dirigentes del PLD. Y Abel Martínez ha hecho una gran campaña por todas partes y tiene muchos dirigentes de la base de ese partido haciéndole campaña a nivel nacional. Ahora, ¿esto le va a convenir o va a perjudicar al PLD? El hecho de una pluralización entre estos dos podría repetir el escenario que vivió este partido cuando Leónel Fernández se fue, abandonó, porque sintió que le hicieron trampa en unas elecciones internas. ¿Cree usted que harán lo mismo en esta ocasión? Señores, y hay algo que uno está observando y es que hay sectores ajenos, ajenos al PLD que están opinando. Por ejemplo, ¿qué busca Antonio Martínez diciendo esto que dice sobre las elecciones del PLD? La convención de Abel Martínez está garantizada, eso es lo que yo entiendo, que Abel tiene que ganar un 70-30. Abel va a ganar la convención en el PLD. Yo, dice Antonio Martínez, ese analista político, que Abel va a ganar 70-30. Pero eso no es lo que dicen las encuestas. Antonio Martínez, las encuestas dicen que la cosa está muy pareja entre Abel y Margarita, así que hay que esperar, Antonio, que se cuenten los votos, a ver cuál de los dos es el que va a ganar. Hay que esperar que se cuenten bien los votos para determinar quién será el ganador de esta contienda, qué será el próximo domingo a nivel nacional. Van a haber centros de votaciones y todo para que la gente vaya a ejercer su derecho al voto. Esperemos, esperemos a ver cómo le va al PLD en esta contienda que podría definir el futuro de ese partido, que podría definir si ese partido llega unido a las elecciones primarias y ya va con un solo candidato sólido o si por el contrario va coercionado y lleva varios candidatos. Porque también hay una cosa, yo no sé si el PLD en la consulta selecciona un candidato, pero si el que queda en segundo no se siente conforme, se puede inscribir en las elecciones primarias, que son las que verdaderamente van a definir quién será el candidato de ese partido. Esperemos, esperemos a ver qué pasaría con las elecciones internas del PLD. Seguimos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!